Hola mi gente bella, bienvenidas una vez más, mi nombre es Connie, gracias a Dios por un nuevo chance y a mi amor y a usted por supuesto por darle play a este vídeo. Hoy le traigo manualidades súper económicas usando materiales del Dollar Tree, espero que le gusten y la motive también a crear sus propias decoraciones por menos dinero. Para la primera manualidad voy a estar reciclando dos latas, estas chicas son de unas pechugas voy a estar ocupando un pedacito de madera, primero voy a tomar la lata y voy a medir el ancho de la lata sobre la madera y voy a marcar con un lápiz carbón así como está mirando en la pantalla. Luego que tenga esa marquita voy a estar cortando y les recomiendo esta cortadora que la pueden conseguir en Amazon, esta pieza amarilla viene con su sierra o su serrucho para estar cortando maderita, nosotras que hacemos manualidades. Es muy útil esta herramienta corazones, si les interesa pues les dejo el enlace en la descripción del vídeo. Miren, usted la pone derechito y se rucha y listo. Corté dos trozos de madera de 4 pulgadas, así como están mirando ya los tengo aquí listos, luego voy a estar ocupando estos otros pedacitos de madera que los pueden encontrar en Dollar Tree por 1.25 toda esta caja y voy a estar usando varios trocitos de ellos, no sé cuántos en total al final pues sería contar las piezas para ver cuánto me voy a estar ocupando pero la cajita trae suficiente cantidad, voy a estar uniendo así al pedacito de madera que tiene 4 pulgadas le voy a estar uniendo estos trocitos de madera hacia la mitad con silicón caliente o el pegante de madera que usted conozca. Voy a estar creando como dos bases así como está mirando la pantalla, luego la giro, o sea le doy la vuelta y sigo trabajando colocando piezas para arriba para hacer la base de nuestro macetero especialmente para el verano para poner maceteritas allí, poner plantitas chicas y este decorar nuestro hogar. Mire, así voy colocando los trocitos de madera, algo así tiene que quedar y ya como veo que la lata cabe entonces continúo haciendo las patas, la parte de abajo hago lo mismo así, mire, trato de que el silicón no quede muy bultoso y voy a estar haciendo las patitas de la segunda macetera pero para esto uní tres trozos de madera para que me quede como un poco más alta y eso los voy a unir a la base, mire, así. Ahora esta va a ser un poco más alta porque lleva tres trozos de madera de esta que pueden encontrar en Dollar Tree. No importa el color porque la vamos a estar pintando, mire, algo así le tiene que quedar, a ver, que quede un poco derecho, ajá, creo que así está bien y la va a pintar del color de su preferencia. Yo voy a usar negro, le voy a estar dando dos capas de pintura y a las latas le voy a estar removiendo la etiqueta o el papel ese que trae y si tiene algo extra pues lo voy a estar removiendo y pintando con esa pintura y una vez terminado es así como lucen, se ven bastante bonitas y frescas y sobre todo no hemos gastado nada con unas latas recicladas que encontramos por ahí y estas bases de madera que es muy económico, si quiere una varillita más larga la puede conseguir en un tipo por un dólar, dos dólares, depende el tamaño. Siguiente manualidad voy a estar usando un tazón transparente del Dollar Tree, voy a estar removiendo la etiqueta que trae por la parte de adentro, voy a estar ocupando estas medias gemas que son del Dollar Tree y voy a estárselas pegando por la parte de afuera del tazón en la orilla de arriba, así. Si quiere que esta decoración le quede permanente que no se le sape ni una gema entonces le recomiendo un pegante fuerte de su conocimiento si vive aquí en Estados Unidos le recomiendo el E6000 o E6000 que ese es permanente y lo mejor de todo que seca transparente, algo así le tiene que ir quedando su tazón, vamos a llenar toda la orilla y se va calculando más o menos la distancia para que todas le queden pues al mismo nivel. Una vez terminado le va a quedar algo así. Ahora vamos a estar haciendo una mezcla, este es arena chicas, varias me preguntan, este es arena cualquiera, yo la compro en Dollar Tree y va a estar ocupando bicarbonato del que tenga usted por allá a la mano, yo uso este que es para para lavar ropa, que se le echa la ropa, uso este y esto es para crear textura, que quede como más grueso y que quede mate. Voy a estar usando esta pintura que la pueden conseguir en Walmart, también el Dollar Tree tiene los botes pequeños pero esta vez yo decidí comprarla en Walmart por el bote más grande. Hecha una cierta cantidad o depende de lo que usted vaya a usar y lo va a mezclar o mixtear todo, la arena, el bicarbonato y la pintura con una brocha. Así, si ve que está muy seca pues le echa más pintura, ok, y no pasa nada. Luego va a estar dando brochazos así en su tazón y esto lo va a hacer varias veces hasta que la mezcla o el tazón esté totalmente cubierto. También voy a estar usando esta base pequeñita del Dollar Tree por 1.25 y de igual forma la vamos a estar pintando en color negro. Puede pintarla con pintura en spray pero yo quería que me quedara como el mismo color así mate, la textura mate del tazón. Va a estarle dando dos capas dejando secar entre cada una de ellas. Cuando usted le dé la primer capa va a tirar como arena, no se preocupe, eso se soluciona. Así ha quedado el tazón ya seco y vamos a colocar la basecita que sería esta en la parte de abajo con suficiente silicón caliente. Me gusta el estilo queda como desgastado, he visto he visto mucha decoración de estas en las tiendas y el precio está bastante alto. Esta manualidad le sale muy económica si usted es amante de estos estilos así rústicos pero a la vez modernos. Una vez terminado luce así y puede usarla como candelabros o portabelas. Mire con una matita verde y unas velas en el centro se ve muy bonita. Puede ocuparla como un tazón decorativo también sin ninguna decoración. Ya usted decide el estilo. Quiero compartirles este aire acondicionado que estuve comprando de la compañía Air Choice. Este producto lo pueden encontrar en Amazon y es así como viene. Estoy mostrándoles las piezas ahora pero luego lo vamos a estar armando. Es la temporada de verano chicas esos calores intensos. Entonces necesitamos un aire acondicionado como este para que nos facilite la vida y dormamos frescos. Va a girar la pieza, va a quitar esa parte de arriba y va a atornillar así como ve. Toma la otra parte y lo ensambla. Mire así como está mirando. Luego vamos a hacer este tubo y solo va a estirar una parte y lo va como atornillar. Lo va a girar. Mire súper fácil. Ya quedó. Vamos a hacer lo mismo en la otra parte. Introduce y gira. Ya quedó. Una vez que lo tiene así, Corazones va a aplastarlo otra vez para que coja su forma original y vamos a trabajar en esa parte que va en la ventana. Ahí solo lo adapta. Lo introduce. Vamos a girarlo y le vamos a poner unos tornillos por la parte de adentro. No tiene que hacer ninguna obra en su ventana. Simplemente la va a abrir y va a poner su base así. Luego cierra la ventana y lo ajusta ahí. La ventana queda con mucha seguridad. Toma el aire acondicionado. Estira el tubo del tamaño que usted quiera. Lo introduce en la parte de atrás de su aire y lo prende. Escuche. De estos botones sube la velocidad y también puede programarlo. Obviamente trae su control con las baterías y todo. Vamos a armarlo ahorita. Quita la tapita de atrás. Coloca las dos baterías que ya trae el producto con él. Ponemos la tapa para atrás y de aquí podemos controlar nuestro aire acondicionado también. El enlace va a estar en la descripción del video. Si hay algún cupón de descuento que pueda conseguir para ustedes se los dejo. Me encantó chicas este aire. Y lo bueno que no necesita hacer ninguna obra. Cuando se llena de agua se le destapa esa parte. Atrás se coloca esa manguerita y por ahí puede sacar el agua cuando dice aquí que el tanque está lleno. Siguiente manualidad. Voy a estar ocupando estos platos del Dollar Tree que vienen seis por el paquete. Voy a estar ocupando estas maceteritas que vienen tres pero solo vamos a usar una. Vamos a pintarla en este color que es como crema. Una vez pintado quedó así. Quiero cortarla a la mitad y para eso voy a estar usando la tijera. Vamos a hacer un cortecito aquí. Así cortamos hasta cierta parte. Luego buscamos la mitad que quede derechito y seguimos cortando así hasta el fondo. Está un poquito duro. Después que llegue al fondo. Como está bastante duro. Ahí lo que vamos a hacer es abrirlo. Así. Mire. Y ya salen dos mitades. Esto sale parejito. Ok. Ya tenemos estas dos mitades de este tazón. Va a tomar un plato o el que usted eligió. Vamos a removerle este plástico. Este plástico. Estos platos vienen muy económicos. Lo conseguí en Dollar Tree y me parece muy bonito la orilla del platón. Así. Vamos a tomar uno de ellos. Miren. Tienen como un efecto espejo en la orilla. Y con silicón caliente va a pegar una de las mitades del del tazóncito o de la maceterita al plato. Yo voy a estar creando dos. Así. Hace el mismo procedimiento. Luego tengo esta soga que viene del Dollar Tree también. La pueden conseguir con ese nombre que ven allí en la etiqueta. Y voy a estar cortando un pedazo bastante larguito. Voy a estar cubriendo todo alrededor y que me tape el defecto de ese silicón. Así. Pone por toda la orilla. Y corta en la parte de arriba. Esto mismo le va a servir para colgar su macetero donde usted lo vaya a estar colocando. Miren. Puede colocarlo en su patio, en el baño o en cualquier rinconcito. Quiero hacerle algo aquí en la parte de arriba con este yute. Así. Voy a colocarle un poquito de silicón caliente. Y voy enrollando yute. Esto es opcional. Es como para que quede el trabajo como mejor elaborado. Ok. Así. Voy a darle unas cuantas vueltas y le coloco silicón caliente. Así. Y una vez terminados, amores, yo los voy a estar colocando aquí en esta esquinita que tengo. Pero me parece que serían ideales para el patio. Usted decide dónde quiere colocarlos. Me encanta esta manualidad porque es muy económica también y se ve bastante fresca. Siguiente manualidad. Voy a estar ocupando cuatro retrateras. Dos de 5 por 7 y dos de 4 por 6. Estas vienen del Dollar Tree también. Vamos a estar trabajando en las más pequeñas. O sea, las 4 por 6. Vamos a estar desarmando todas y vamos a estar quitando todos esos alambritos que tienen la parte de atrás que va a sujetar el espejo. Va a estar quitando eso y va a hacer ese mismo procedimiento en todas las retrateras. Va a tomar las mismas dos más pequeñas, las 4 por 6. Va a buscar el centro de esa retratera y va a hacer una marquita. Con un plumón, con lo que usted tenga a la mano. Va a trazar una línea derecha para guiarse. Ok. Va a hacer lo mismo con un plumón. Marca una línea derecha. Aquí tengo las dos corazones. Vamos a hacer el mismo procedimiento en la otra también. Y con una sierra va a cortar la mitad. Le tiene que quedar así. Ok. Recuerde poner algo abajo si va a trabajar con sierra para que no dañe su mesa. Vamos a cortar la otra misma manera. Esto es bastante suavecito. Solo una, dos pasadas, tres y ya está cortado. Y luego va a unir las piezas así. Con silicón caliente. Así como está mirando en la pantalla. Las otras dos retrateras las va a dejar completas y solo las va a unir entre sí. Revés con revés. Así. Aquí viene el truquito. También vamos a buscar la mitad de la retratera más grande. Así. Marca. Listo. Luego va a tomar una de las mitades que unió primero. Va a colocar suficiente silicón caliente. Y vamos a estar creando como una linterna o una lámpara bien bonita. Que yo estuve mirando en una tienda en línea que me encantó. Pero ese precio estaba altísimo. Y se me prendió el foquito de estar creando. Una sí. Vamos a ponerle una base aquí en la parte de abajo. Esto ya quedó unido. Esto fue rápido. En el centro, en la parte de abajo. Vamos a colocar esto que va a ser como una base. Para estar colocando nuestra vela, chicas. Espérenme, espérenme. Miren, allí en el centro. Esto viene del Dollar Tree. También esas tapitas. Y tarán. Ya tenemos una hermosa linterna o un portabelas muy hermoso. ¿Se imaginan? Con unas retrateras más grandes para que quede una de un tamaño y otra de otro. Se vería bellísimo. Corazones, déjenme en los comentarios si les gustaron estas ideas. Yo se las comparto con muchísimo gusto. Y nos vemos hasta en un siguiente video. Adiós.